Hola, hola. Buenas tardes. Good afternoon. How are you? How are you? How are you? No los oigo. Ay, sí, ya veo. Ok, mucho gusto. Buenas tardes. Perdón que acabo de terminar una clase y estaba muriendo de sed, chicos. Ok. It's super hot. Está bien caliente ahorita. Así que, welcome guys. Bienvenidos. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? How are you? I am not how are you. Ok. Cuando preguntó how are you, ustedes responden I am fine, I am okay, I am well. How are you? Este verbo vamos a verlo ahora, ¿verdad? El verbo ser o estar. Ok. Y yo respondo I am fine. O puede decir ok. O puede decir well. Estoy bien, estoy... o estoy... las dos formas son la misma. I'm fine, I'm well, I'm okay. Alright. Welcome, welcome. Entiendo que este grupo es un poco lar... es un poco grande, ¿verdad? Así que espero que los demás se vayan incorporando a la clase. Vamos a tener clases ahora y mañana en esta semana, ¿verdad? Vamos hasta las cinco, ¿ok? Eh... Bueno, mi nombre es Vilma. My name is Vilma Landa Verde. No me llamo Inglés Corporativo, pero es pues por instrucciones, ¿verdad? De la empresa tenemos que dejar el nombre de Inglés Corporativo, pero yo me llamo Vilma Landa Verde. Así que les voy a mostrar pantalla. Acá estoy, ¿verdad? Mi nombre es Vilma Landa Verde y pues acá voy a estar con ustedes prácticamente por cuatro semanas impartiéndoles la clase, ¿verdad? De básico. Bueno, para hablarles sobre mí, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, ¿ok? Tengo 38 años, me gradué en el Centro Cultural Salvadoreño, ahí aprendí básicamente pues casi que todo, todo mi inglés, pero también practiqué un poco más de tiempo en el National English Center, ahí pues estuve estudiando en, es una pequeña rama del ITCA, ¿verdad? Que habla, que se dedica a enseñar inglés también. Con respecto a mi experiencia, pues sí, quizás se la debo en gran parte a la Academia Europea porque estuve más o menos ocho años ahí trabajando en diferentes áreas, pero en general pues siempre daba clases. También inicié a dar clases en cursos en temas hace casi 12 años más o menos, desde el 2010, ¿verdad? Y siempre he estado dando clases todo este tiempo. He estado también siendo intérprete de inglés, especialmente en algunas alcaldías, más que todo acá en la de Suchitoto, de donde yo soy y vivo. También he trabajado en dos call centers, que es Telus y el de Office Gurus. También he trabajado como guía de turistas. Y como les digo, ya entre 10, 12 años que llevo enseñando inglés, así que pues gracias a Dios, el tiempo pues me ha ayudado a tener un poco más de experiencia. Espero que todos estén agregados en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Tuvieron que haber recibido un correo en donde se les envía el link para la plataforma, ¿verdad? La lista de reproducción de YouTube también, etcétera. Espero que todos estén incluidos ahí. Ahora bien, con respecto a las tareas y las evaluaciones que vamos a tener, si me ayuda, por favor, Leila, léame el primer, las dos primeras bullets, los dos primeros párrafos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Como estudiantes, ¿ok? ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta en este curso? Dígame, Leila. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Sí me escuchan. Sí la escuchamos. Ok, dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. El número dos, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellos justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Muy bien, ayer comenzamos también con otro grupo que viene pues todos los días, solamente una hora clase. Y sí, les estuve también pidiendo que ingresen a la plataforma y vean los videos especialmente. A veces los videos tienen bastante contenido, mucha información y obviamente yo trato de desarrollarla. Pero lo ideal es que ustedes también lo vean antes para que ustedes digan, ah, ya lo vi ahora, ya entiendo mejor, ya que la teacher lo está explicando de esta forma, ¿verdad? A veces uno aprende más también, entre más practica, ¿verdad? Y ver videos, en este caso, ayuda bastante. Ayúdame, por favor, Douglas, con el tercer y cuarto párrafo. Buenas tardes. Buenas tardes. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a la INSAFOR semanalmente. Ok. Materia, también el otro párrafo. Sí, por favor. Ok. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Sí, perfecto. Muchas gracias. Y este día, ¿verdad? Ya que la sección, pues, uno y dos se tiene que ver en la primera semana. Ahora vamos a terminar toda la sección uno y mañana la sección dos. Ok. La siguiente semana vamos a trabajar en la sección tres y un pequeño examen que es súper fácil. Ok. Si ustedes ya vieron la sección uno, dos y tres, pues, es un examen súper fácil, súper fácil. La semana atrás vamos a terminar la sección cuatro y, por último, la última semana sería la sección cinco y un examen final, que es, como les digo, bien, bien cortito. Bueno, eso sí, quisiera que me apoyaran también, ¿verdad? Primero con las cámaras, ahorita voy a eso, sobre las normas de convivencia, ¿verdad? No es que yo las imponga, sino que, pues, son, pues, ya como lo que se espera, ¿verdad? O los lineamientos que nos dan a seguir. Y esto es porque a veces, por ejemplo, si yo pregunto, José, Gladys, Fabricio, nadie responde a veces. Entonces, ¿cómo puedo saber que en serio están en clases? Porque ahora vamos a pasar a asistencia. Si saben que se pasa asistencia y que ustedes tienen que tener mínimo el 80%. Lo bueno de ustedes es que con una clase que estén, ¿verdad?, ya prácticamente llevan, pues, una buena asistencia. Ustedes tienen que estar solamente ocho días conectados, ¿verdad?, pero los otros compañeros son 16 días. A ellos se les complica un poco más. A ustedes creo que sí se les facilita. O sea, uno, saber si de verdad están ahí, ¿ok? Segundo, la clase es más amena, ¿ok? Imagínense que ustedes estén todo el tiempo así, ¿verdad? No se siente lo mismo, no se siente esa misma energía. También, cuando estamos hablando y el grupo es grande, entonces, se me hace un poco difícil ponerle atención justo a cada uno de ustedes. Obviamente, siempre hay un momento en que yo les pregunto directamente. Pero yo observo en la cámara quiénes están pronunciando bien. En algo bien sencillo, decir a yang no está bien, sino que es a yang. Como profesora, yo entiendo que esa pronunciación, y nos cierran los labios, ¿verdad?, no está bien. Entonces, por ejemplo, cuando dice, yo tengo 30, y dicen, turi, teri, teri, no. Mire, si no saca esa lengua, yo sé que no está pronunciándolo correctamente. Entonces, esa es la forma que a mí me ayuda, ¿verdad?, a poderlos corregir también. Ok, ahora sí me puede ayudar. Ey, tenemos dos Douglas, ¿verdad? Douglas Iván, me ayuda, por favor, con las normas de convivencia. Botón de silencio, lista de asistencia, según programa, nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chats, levantar la mano siempre, mantener el respeto. Perfecto, muchas gracias, Douglas Iván. Como les digo, si vamos a pasar asistencia, les voy a tratar de pasar unos minutitos antes, ¿verdad? Así que, si ustedes están parte de la clase, pero de repente se salen, pues, uno, no sé si pasarla al inicio, en medio o casi al final, porque algunos de repente se van de la clase y creo que estar en la clase es desde el inicio hasta el fin, ¿verdad? Así que, en el momento que yo pase la asistencia, o están o no están, ¿ok? Aunque estén enfermos, aunque estén incapacitados o problemas de cualquier índole, ¿está o no está? Ok, a mí ahí no me ponen de decir, ok, tiene permiso, ¿ok? No, ¿está presente o está ausente? Ok, así que, no me van a decir, mire, pero yo estaba, cuando yo pasé asistencia, ¿verdad? O, de hecho, también el uso de chat es para eso, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, mire, teacher, aquí estoy, fulanito, yo soy fulanito, hey, yo soy Juan Manuel, pero fíjese, teacher, que me tengo que retirar un poquito antes de la clase porque tengo una reunión con mi familia o cualquier cosa. Entonces, yo entiendo, yo digo, ah, sí, pero así estuvo, pero si usted se sale y, como si se fijan, el grupo es grande, para mí es bien difícil acordarme de si estuvieron aquí, pero si usted me escribe aquí en el chat de Zoom, con eso, pues, sí me da la pauta, ah, ok, este compañero, ¿verdad? No está aquí, pero es tú, ¿verdad? Entonces, eso, para guardar quizás un poco más orden, a veces como que todos queremos practicar o participar, entonces levantemos la manita, ahí hay una forma de cómo dar una reacción, usted levanta la mano para no interrumpir tal vez que alguien está leyendo y de repente yo quiero leerlo al mismo tiempo. Entonces, levantemos la mano para mantener un poco más orden, ¿ok? Y ya les expliqué por qué lo de la cámara, ¿verdad? Y, obviamente, nos hay que respetar, ¿verdad? Cuando alguien está hablando o si él piensa diferente a nosotros o ella piensa diferente a nosotros, pues, eso es, pues, la forma de convivir, ¿verdad? También si tenemos mucho ruido ahí que tenemos los perritos que nos están haciendo un gran ruido, el vecino tiene el reggaetón ahí con todo, hay veces que eso nos interrumpe o nos distrae, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mantener el botón en silencio, obviamente, yo les voy a pedir, chicos, repitan allá de ustedes si repiten o no, y si ustedes quieren, con gusto, abren el micrófono y si no tienen mucho ruido, pues, en mi caso, pienso que no hay mucho background, les decimos en inglés, no hay mucho ruido, pero igual, ¿verdad? Yo no puedo tener el micrófono apagado todo el tiempo. Entonces, ustedes lo pueden mantener encendido, solo acuérdense que si de repente hay algún ruido ahí, como que pasa la gran rasta, la rastra y un gran ruido, ¿ok? Ahí sí hay que ponerle mute. De lo contrario, lo pueden tener si no, pues, si no hay ninguna interrupción, ¿verdad? Hacia los demás, no hay ningún problema. Eso, básicamente, sería todo. En su caso, ustedes saben que sí vamos a hacer clases de dos horas, ¿ok? Espero que sea amena y aprovechemos lo más posible. Así que, bueno, sin más que agregar, como les digo, my name is Vilma, I am 38 years old, y voy a hacer la pequeña presentación porque de eso se trata este curso o esta primera parte, ¿ok? La primera parte de la sección se llama, o del curso, sección 1, se llama It's Nice to Meet You. It's Nice to Meet You, ¿ok? Veamos cómo se llama la sección, una vez más. It's Nice to Meet You, ¿ok? Acá está. ¿Qué significa eso? Mucho gusto de... Meet You, es mucho gusto conocerte. It is... es bonito, agradable conocerte, ¿ok? It's Nice to Meet You, ¿ok? Ahora vamos a hacer una pequeña presentación. Gracias, chicos, por seguir recomendaciones, ¿ok? Me gusta verles las caritas ahí cuando están pendientes, ¿verdad? Y así uno, pues, sabe que estamos realmente en la clase, ¿verdad? No solo porque estamos conectados, pero tal vez estamos allá en el baño o haciendo otra cosa. Ok. Instrucciones, guys. Complete the conversation. Uh, ya mucho me adelanté. Perdón. By the end of this lesson of this lecture, participants will be able to greet, saludar, and introduce, presentarse a ellos mismos. Usando el verbo, ¿cuál? El verbo to be, muy bien. O sea, el verbo ser o estar, ¿ok? Perfect, perfect, perfect. Ahora, el video, vamos a ver quién ha tenido la oportunidad de ver ya la plataforma, ingresar a la plataforma, ver los videos, ver de qué se trata esta sección 1. No sé si hay alguien que ya pudo hacerlo. Todavía no, ¿verdad? Vaya, pero ya para mañana sí les voy a pedir que vayamos avanzando. Bueno, ahora vamos a terminar la sección 1 para que mañana nos enfoquemos en terminar toda la sección 2, ¿ok? Así que con dos horas creo que es suficiente, ¿ok? My name is Jennifer Miller. ¿Cómo digo? Oh, mi nombre es? My name is, ¿verdad? Mi nombre es. My name is Vilma. ¿Ok? Y, ¿cómo pregunto? Oh, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ok? Eh, ¿qué más? Nice to meet you, mucho gusto. Y yo les quiero agregar dos cosas bien importantes. En una pequeña presentación decimos, por ejemplo, Ah, hi. Hello. Cualquiera de las dos cosas. How, hello. Um, my name is Vilma. I am, verbo to be, ¿ok? Le voy a poner el video primero y después ustedes van a hacer esa pequeña presentación. I am 38. Yo tengo 38. Y se los voy a poner en letras por si no se acuerdan cómo decir 30. I am 38. Y tengo que decir years old. Tengo 38 años de edad. I am 38 years old. Y vivo. I live. ¿Ok? Eh, y pongamos atención a este video que es menos de un minuto, si no me equivoco. Para que vean el contexto de cómo se usa. What's your last name again? Cómo, cómo hacer una pequeña conversación de lo más básico. Sí, cuál es tu nombre, cómo te llamas, cómo se deletrea, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper fácil acá. Tenemos el... ...how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. What's your last name? What's your name? Practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar. ¿Sí pudieron escuchar? Ahí, entonces, lo que dice... Lo que tenemos que hacer es hacer esta misma presentación, pero con nuestra información, ¿verdad? Así que vamos a... Vamos a hacer rapidito esa pequeña presentación. Si no saben cómo decir su edad, que yo sé que no todos nos acordamos de los números, ¿ok? Me pueden escribir o me pueden preguntar, ¿cómo digo este número? ¿Ok? Hi, my name is Vilma. I am... Esa es la edad. Estamos ya practicando el verbo to be. I am 38 years old. Ya se los escribí en el chat. And I live in Suchitoto. Vivo en Suchitoto. Con eso es más que suficiente. Y voy a ir tomando asistencia de una sola vez. Bueno, no de una sola vez, pero... Voy a ir tomándoles sus datos, ¿ok? Por si hay alguien que mañana esté... Porque somos 14 por el momento. Y si está alguien mañana, yo pues me doy cuenta quién es el que está. ¿Ok? Y si... Vamos a iniciar con... Leila, voy a pedirles la presentación así. Según el orden que yo voy viendo, ¿ok? Según la pantallita que tengo en Zoom. Vamos con Leila, ¿ok? Leila, voy a pedirles la presentación así. Hola. Mi nombre es Leila. Ok. ¿Ok? I am 25. Ok. I live... I live Armenia. In Armenia. I love Armenia. Me encanta. Ahí ya conozco. I've been there. Hey, nice to meet you, Leila. ¿Cómo se dice? Mucho gusto conocerte también Nice to meet you too Nice to meet you too, ok, very good Thank you Douglas, please introduce yourself, ok Preséntese usted, por favor, Douglas Enrique Hi Hello Hello My name is Douglas, I am serving two years old, I live in Santa Ana Hey, very good Santa Ana, nice to meet you as well, Douglas Enrique Nice to meet you too Twenty-five, igual que Leila Thirty-two Oh, thirty-two Yeah Thirty-two years old, ok, thank you Ya les voy a decir, guys, alguna pronunciación que voy escuchando, verdad Para que, para que tomemos en cuenta, eh, en mejorar esa pronunciación Thank you Douglas, eh, especialmente por la TH cuando decimos el thirty, verdad Si es bien difícil esta pronunciación porque nosotros no la tenemos Así que si son más de treinta, acuérdese Thirty, thirty Ayúdame Douglas Enrique, así ve Thirty 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 No, si no le veo la lengua, no le pronunciamos bien esa palabra Así que, vamos a ver, vamos a trabajar en ese sonido Douglas Iván Tell me about yourself Si yo le digo, tell me about yourself, les pregunto, dígame sobre usted, ok Hello Hello My name is Douglas Iván Ok, Iván, nice I am Twenty, twenty-eight Twenty-eight, ok I live in Armenia Armenia as well, ok Nice to meet you, Douglas Iván, nice to meet you Y ya conocí a Leila Eh, no Yes Ah, ok, muy bien ¿Todos se conocen o hay algún, algún, alguno de ustedes que no conozca a otro compañerito o compañerita? No se conocen todos No nos conocemos todos Ok, pero entre Leila y Dubla sí, ustedes sí, ¿verdad? Ellos sí, ok Very good, ok Vamos con Sara Hi, Sara Hi How are you? ¿Qué tal? Bien I am fine, ok Vaya, introduce yourself, please My name is Sara I am 32 years old I live in Santa Tecla Where do you live? Santa Tecla Sorry, where do you live? Que Saltepeque Que Saltepeque Uy, chica Que pasó un carro, miren, ahí sí me afectó el audio también Ok, eh, que Salte Nice, nice to meet you, Sara Nice to meet you, too Thank you Ok, Edwin, tell me about yourself, Edwin Rodriguez No se la escucha Remove the mute Quítale el mute Hi Hi My name is Edwin Y mi edad sí, no sé cómo pronunciarla Ok I am ¿Cuántos? 41 41 41 41 41 Ahorita se lo escribo también ahí en el chat 40 41 41 1 I am 41 years old You're so Ok I live Where do you live? I live I live Ciudad Arce Ok I live In Ciudad Arce Hey, nice to meet you, Edwin Welcome Bienvenidos Ok, thank you Jennifer Marcela How are you? Tell me about yourself, please Hi Hello My name is Jennifer My name is Jennifer I am 34 years old I live in Apopa Ok, very good 34? 34 Yes All right Nice to meet you as well, Jennifer Welcome Nice to meet you Thank you Hello, Wilmer Yes, Wilmer Dígame No le escuchamos Se nos fue, Wilmer Vamos con Ok, Wilmer, díganos Tell me about yourself No se le oye Díganos algo ahorita Para que, a ver si lo escuchamos Ok, bueno Vamos a dejarlo para después Porque no lo, no lo escuchamos Continuemos con Gladys Hi, Gladys How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quítale el mute, please Hi 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 My name is Gladys Luna I am 31 years old I live in Santa Ana Nice to meet you, Gladys Welcome Nice to meet you Thank you so much Fabricio, are you there, Fabricio? Yes Ok, tell me about yourself Bueno, primero Disculpas que no se mueve el video No se por qué Tengo Una aplicación A saber que Mañana le va a funcionar Ok Sí, mañana Hello Hello My name is Fabricio Zavala And I live in Apopa And I am 29 years old Nice to meet you, Fabricio Welcome Nice to meet you too Thank you Carlos Armando Hello Hello My name is Carlos Durán I am 24 years old I am living in Naguizalco Wow Ok Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Espereme Naguizalco is Después de los planes After los planes Sonzonate Súper lejos Ok Bueno De Suchitoto Sí De Santa Ana No Very good Nice to meet you Carlos Vamos Con Luis Ángel I don't hear you No le oigo bien No se le oye Luis Juan Manuel Por favor Después vamos a ver Cuáles son los problemas técnicos Que tienen Yo creo que A veces funciona De que Nos Salgamos Y ingresemos Juan Manuel Tell me about yourself Please Hi My name is Conguerra I am 51 years old My name is Santa Ana Ok Santa Ana También Nice to meet you Manuel Thank you Thank you Thank you Ok 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 Vaya Si se fija Ahí No se si A veces Los enchufes De los De los audífonos Como que no están bien conectados Y a veces se oye como un eco raro ¿Verdad? Así que Puede ser que a veces No tenemos bien conectado el audio Y por eso a veces se oye como Ese como Se acuerda Se han fijado que las bocinas Cuando uno habla de repente Uno quiere hablar Pero se oye otro ruido ¿Verdad? Entonces Puede ser que es el micrófono O el puerto Tal vez no esté bien conectado Con el En el puerto Perdón Así que Bueno Solo tengamos cuidado con eso Para Para evitar ese El estruendo El sonido un poco estridente Pero Vamos con Aquí no me faltó Espérame Somos ¿Cuántos por todos? Somos Trece Incluyéndome a mí Somos catorce Vaya Luis Ángel ¿Pudo arreglar el audio? No Bueno Luis Ángel Mañana vamos a hacer La presentación Con usted ¿Quién me faltó Presentar? Ay Dios mío Perdí la cuenta Vaya Me faltó Wilmer Me faltó Luis Wilmer ¿Me puede escuchar? ¿Puede ver si ahora le funciona? Hola 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 Hoy sí la escuchamos We hear you My name My name is Wilmer I am 25 years old I live in San Juan Opec Nice to meet you Very good Thank you ¿Qué nos faltó Chicos? ¿Quién me faltó De presentar? Vaya Leila Douglas Enrique Douglas Iván Sara Edwin Jennifer Gladys José Eduardo Cruz Fabricio Guido Carlos Armando Juan Manuel Guerra Esta también Luis Ángel Y Wilmer ¿Quién me falta? Cuento Yo conté más Son 13 Oh no Ya estamos cabal Somos 14 Entonces incluyéndome a mí Ok chicos Mucho gusto Nice to meet you Bueno Bueno Bien raro Luis Mañana vamos a ver Qué es lo que Si se puede arreglar ¿Verdad? Vaya ¿Qué era Entonces el objetivo De esta sección Uno Justamente es Hablar del verbo To be ¿Qué significa el verbo To be? ¿Qué significa el verbo Es el verbo Ser O estar O estar Gracias O estar Perfecto Ok Y acá Tenemos la forma Del verbo To be Que son solamente Tres Oh my god Vaya ¿Cuáles son las tres conjugaciones? Para yo Ok Como el yo ¿Verdad? Nosotros Como personas Somos únicas El I am Es el único Que se ocupa Para el sujeto Yo ¿Verdad? Nunca van a decir I I are O I is No ¿Verdad? Eso nunca existe Solo es I am Es el único Sujeto Que tiene su propio Verbo conjugado I am Ok Ya lo vimos al inicio I am Vilma O my name is Vilma I am ¿Verdad? Ahora bien Cuando yo hablo De segunda persona Estoy hablando De tú Usted O vos Ese es el You Ok You Obviamente You También significa Ustedes Ok Y Estamos hablando De terceras personas Que nos referimos Nos referimos a He She Or It Estos son los tres sujetos Que hablamos De las terceras personas Ok ¿Cuáles son terceras personas Chicos? He She It Muy bien He She Y en it ¿Qué más? Eso es Él Ella O Eso Ok Eso Esto lo ocupo para cosas Animales Eventos Etcétera ¿Verdad? Por ejemplo Oh It It Is A Cell Es Un Teléfono Ok Eh O Puedo decir Oh It Is A Bottle Es Una Botella It Is Water Es Agua No No Es No Es Chaparro Ok It Is Y Si se fijan Eso es para hablar de las cosas Ok Eh It Is Ah Ah Ya les voy a poner otro ejemplo Ok Eh Eh Los plurales Entonces hablamos que los plurales Eh A gran categoría Yo los podría decir Primera persona Que es el único allá You We And they Los 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 ubico como los plurales Ok ¿Cuáles son los plurales? We We They You And they Estos son plurales Tú O ustedes Plural de tú Ustedes You Lo mismo Plural de yo Me incluyo con Yo Y nosotros I Mi plural es We Plural de usted Es el mismo Ajá ¿Cuál es el plural de you? Les acabo de decir Ajá ¿Cuáles son los plurales Entonces? ¿Cuáles son los plurales entonces? O pronombres plurales Hola Hola Hello Are you there? We 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 are They They We You And they We You And they Esos son los plurales ¿Cuáles son las terceras personas? He She It Muy bien Gracias Mi plural De yo ¿Cuál es mi plural? I I We 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 Yo Y nosotros I And we ¿Cuál es el plural de you? We We You Lo mismo No cambia ¿Ok? Lo mismo You Y you Es usted O ustedes ¿Ok? Y el plural de He ¿Cuál sería entonces? El de él He Todos De tercera persona El plural es Este ¿Cuál es el plural? ¿Cuál es? They They Ok Entonces en lugar de él Ya Ya son dos hombres ¿Cuál sería el plural? En lugar de he Sería They Muy bien En lugar de ella Pero ya son dos Sería They They Y en lugar de la carta Que it is a card Es una carta Ahora digo Son cartas ¿Cómo lo diríamos? They 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 are Cards Muy bien They 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 are They are They are They are Ok It is They are Plurales De tercera persona Siempre es They Ok El plural mío Es yo Y we El plural de you ¿Cuál era? You 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 No lo cambio Vaya Pero mire teacher La misma pregunta Me hice yo Al inicio Cuando Decí ¿Por qué you are? Si es lo mismo Y cómo es que sé que es Cómo es que sé que es Tú eres O ellos O ellos son Fácil Miren Fácil 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 Diría entonces You are A A A ¿Sí? ¿Qué hace singular La conjugación? Miren Are Un o una ¿Ok? Un o una You are A student You are A doctor You are A patient You are A teacher Whatever Ahora Si lo quiero hacer En plural Digo You Are ¿Qué creen Que sería La diferencia? ¿Creen que tendría Que llevar A Si se La Ya solo es Para las Cosas singulares Lleva o no Lleva No iría No iría La ¿Verdad? Sino que ahí Pongo el plural ¿Ok? En lugar de decir A student Un estudiante Yo diría Ustedes son estudiantes You are Students El plural Es que lo hace Plural ¿Ok? La S Es que hace plural Y el determinante A Lo hace singular Sin la S ¿Ok? ¿Cómo diría? Ustedes son doctores Ellos son doctores You are a doctor A doctor No Ahí Diríamos Tú eres Un doctor Yo digo Ellos Son doctores You are a doctor They are Doctors They are Doctors Ok O Ustedes son doctores Ahí diríamos You are doctors ¿Ok? Solamente la S Sin el artículo El A ¿Verdad? Cuando ocupar A O cuando ocupar A Pues todo depende De la pronunciación De la siguiente palabra Diríamos por ejemplo You are an actor You are an actress You are an architect Ok You are an architect Engineer An engineer Por ejemplo Sí, ahí ocupamos Si vamos El nombre Por ejemplo Es con una vocal Ok Engineer Tú eres un ingeniero Pues ocupo A Si va una consonante Ocupo A Ok ¿Estamos? Siempre que hablo de cosas O de sujetos que estoy Enfatizando es Y en singular Tiene que llevar A o A Ok ¿Estamos? ¿Estamos? A o A Siempre Si no, pues Ahí tenemos You are doctors You are engineers You are students Etcétera Ok ¿Cuáles entonces? Para los plurales Yo lo diría Are Y para los singulares Yo lo diría Are Ok Ya sabemos Las tres conjugaciones El único Que no Se repite Es a Am Ok Ahora Para plurales ¿Cuál es la forma? Ok Yo tengo en español Yo soy Tú eres El es Nosotros somos Y ellos son Cinco conjugaciones Ahora con el verbo To be En inglés I am Es una ¿Cuál era la otra? You are You are Are No solo para you Y el is ¿Cuándo ocupo is? Lo puedo decir Tercera persona O singular Ok Para Y cuando hablo Por ejemplo Con el Are Lo estoy hablando Para ya cosas De más de dos O sea Para los Grupos Los plurales Los plurales ¿Verdad? Muy bien Plurales Ok Y tenemos La contracción I'm Vamos Repeat I'm 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 You're 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 ok, no es esa y no la pronuncio ok, solo es there vaya, perfecto entonces veamos then veamos el siguiente video lesson two el objective, ahora vamos a hablar por ejemplo, oh, mi nombre es yo digo my name si digo tu nombre es digo your name is ok, si hablo del nombre de él, digo his name ok, ejemplo oh, este es mi papá his name is, ok este es mi papá oh, he is my father él es mi papá su nombre es no es lo mismo decir esto are you, his, she, and we and they que este posesivo ok el his es posesivo ok ok no me va a confundir el posesivo que no quiere dejar que nadie salga o que haga las cosas no, posesivo es como mi mi, tu, su, de él ok los adjetivos posesivos por ejemplo mi nombre tu nombre su nombre de él su nombre de ella estos son los adjetivos posesivos cuáles son my your his and her veamos el video y me dicen para cuál es cada uno hi everyone in this class we're going to learn how to use possessive pronouns escucha o no my your his and her yes all right the first thing we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used what's your name my name is jennifer what's his name his name is michael what's her name her name is nicole what equals what is now let's try to make sense of what's and what is es lo mismo ok esta es la contracción what's o what is the possessives we use the possessives whenever you want to express belonging for example my name is john his name is jason her name is mary as you can see on the screen my name is jennifer his name is michael her name is nicole let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept i'll write the pronouns and the possessive so let's see if i want to ok no se confundan con el pronombre y el adjetivo posesivo verdad talk about the pronoun i and express some kind of possessive i'm going to use my ok for you that will be your you and your that will be his he his oigan la pronunciación es diferente and for she that would be her her so for example my name is joe your name is jason his name is michael her name is nicole now let's try to put it all together by illustrating some examples my name is joe your name is mike his name is peter her name is jane sonreían chicos smile eso ya terminamos entonces vaya perfect 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 para su de él era what ajá ya le voy a preguntar entonces y para su de él era her her ahí está muy bien gracias por lo que pusieron atención verdad ok his and her ok los más comunes my your ok pero vaya chicos yo le digo what what es que es o cual es por ejemplo what's your name yo no digo hey your name is your name is Vilma verdad no ahí diría entonces my name y si yo le pregunto what is my name cuál es mi nombre your name is muy bien muy bien si se fijan solo en ese caso de los posesivos se como cruzan verdad digo my name en lugar de decir your name porque usted está preguntando what is your name usted responde con my si pregunto con my usted responde con your pero si pregunto what is her name voy a decir his name hair siempre digo hair verdad vaya veamos vamos a poner esta captura de pantalla de su sonrisa bella acá ay 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 estos zancudos sí que me han picado ahora ok mosquitoes mosquitoes vaya ignoren el texto ahorita solo vean la imagen ok ahí estamos chicos miren bien sonrientes algunos verdad vaya miren entonces si yo les pregunto ok guys what is who is he le voy a preguntar quién es él ok who is he o who is she ustedes me responden con el posesivo ok 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 who is inglés corporativo who is who is she who is she están viendo she is Vilma o podría decir her name is Vilma ok vamos who is he leila who is he si leila así era hola 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 who is Douglas Iván who is he no vamos Douglas Enrique who is who is she his name Sarah his name dijimos que his es para el de hombres her name is Sarah her name is alright her name is gracias her name is ok vamos con otro ok what is who is he Juan Manuel who is he gladys who is he his name is Edwin his name is Edwin muy bien puede decir él es Edwin he is o puede decir his name is que ahorita eso es lo que quisiera que practicáramos ok uno más uno más José Eduardo tiene que manejar vale José Eduardo al apellido por si acaso me dijo que era Cruz José Eduardo ok vaya chicos miren les voy a dar uno más un 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 posesivo más y este es oh my god sorry guys que me siento que me están comiendo los zancudos toda la espalda alright um denme un momento I need to put something tengo que poner repelente guys denme un momentito porfa ok there vamos a ver there se acuerdan que el there era así there y el there que ven en mayúscula en el chat se pronuncian igual pero there significa el su de ellos ok there es su de ellos estamos yes vaya entonces si yo les pregunto who are they quienes son ellos va ahí dígame ahí who are they quienes son ah sus nombres son their their names their names carlos and wilmer who are they vamos a ver aquí tenemos aquí tenemos a ellas dos ok vamos who are they their name is is no ah acuérdense el plural are is solo para tercera persona o singular muy bien excelente 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 who are they who are they ay no 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 tienen el nombre verdad but her name is what is her name her name is ladis and his name is luis ángel ok ahora si les digo who are they quienes son ellos los escucho who are they uh-huh his name is sara and jennifer his name their names are sara and jennifer thank you their names are muy bien thank you guys ok yeah tomorrow i have to remember que tengo que poner esto para que no me piquen mucho ok horrible horrible um now ok their names muy bien who is she who is she or what is her name ok bueno supongo que ya este tema está más que manejado porque el silencio es como quien dice ah ya me aburre y hace eso ya no quiero participar ok vamos entonces ayúdenme cuál es el posesivo de cada uno de ellos el número uno no 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 fíjense en el sujeto chicos vean el sujeto el número uno chicos es cuál es el sujeto que ven ahí muy bien gracias Juan Manuel miren el sujeto es ay yo tengo una pelota entonces obviamente la respuesta es my ok he has a dog he's got a dog tiene un perro él ajá he's 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 de él muy bien he and his ok vamos con el otro the next one the teacher es una mujer the teacher has got a pencil su lápiz es grande her 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 muy bien ahora i've got three balloons i've my my muy bien solo observen el sujeto verdad o el pronombre personal ok uh next uh um lisa lisa has got friends tiene dos amigos she has got two friends her friends are funny thank you 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 have got an umbrella me you have got an umbrella no you're you're muy bien tú tienes una sombrilla y tu sombrilla es negra ahora your umbrella es um it's black ok si estamos hablando sus eh sus nombres son eh Carla Carlos y Juan como lo diríamos estos chicos no perdón lisa carlos y Juan their names are muy bien their names are el plural o el su de ellos muy bien thank you por favor pongan atención guys porque eso es súper importante I've got a present yo tengo un nuevo regalo tengo un regalo I've got a present my my present is really really big muy bien um que más que más hay que más hay que más hay hoy nos vamos a aprender el alfabeto hay alguien que vio los videos o tampoco no no nadie pudo ver nada verdad todavía ok pero si miren para que ustedes ingresen este es el link tuvieron que haber recibido un mensajito con el link ok y quiero ver que más ah pues es así inglescorporativo.net ahí ingresan con su correo y la contraseña es 1 2 3 4 5 ok súper fácil para ingresar y ahí ahí pueden ver los videos que les menciono voy con knowledge check entonces guys vamos me ayudan a leer instructions use the possessive mouth your his or her to complete the blanks ok o usemos los posesivos para completar ay no ay ya no se vale espérenme déjenme hacer algo es que tuve un grupo anterior y están en el mismo módulo así que ya se los había contestado no let's check no let's check yeah se fue la luz y se me desconectó el link oh my god que mal lo siento mucho vaya guys eh hoy sí por cierto se me olvidó porque me emocioné con la pronunciación de algunos que me pusieron así me decían my negy my negy ok no fueron todos pero algunos dijeron my negy ok acuérdense es name tiene que cerrar los labios ok name vamos todos my name is name name alright que más hay hay personas que me dijeron I am live no yo soy vivir no yo vivo I live ok solo es sujeto verbo I am es yo soy I am live no ok I am living ahí tal vez pero en eso vamos a hablar un poco más adelante así que solo es yo soy I am o yo vivo I live pero no los dos verbos juntos I am live no vivo en no solo digo I live Santa Ana no I live suchitoto I live in suchitoto ok el 30 les dije también 30 no vi algunos que pronunciaran esa TH verdad quiero ver cómo se pronuncia 30 30 30 muy bien Jennifer good job Edwin esa TH se tiene que ver la lengua ok 30 30 30 30 30 alright por ejemplo cuando digo years old arrastro esta S cuando hablamos en inglés y se fijan no decimos how are you ok decimos how are you how are you ok así como en español nosotros decimos hey vas ir vas ir a la fiesta ajá no decimos vas a ir generalmente arrastramos verdad hacemos una unión entre palabras y sonamos mucho más fluidos entonces podemos decir no es yer ok ni es yer tampoco más suavecito years old alright years old vamos years old years old years old ok y no dice dice live ni live ok live dice que es live live es así es como estar en ok thank you live es en vivo verdad como un concierto o que las clases están justamente en vivo no están en grabación verdad decimos live ahí si se dice live ok cuando estamos hablando de que algo está en vivo se pronuncia perdón diferente se pronuncia pero se escriben igual ok se dice live de vivir verdad no es live yo sé que se pronuncia así en algunos contextos pero no significa vivir sino que significa en vivo ok o vivo live no es lo mismo que live ok vaya ahora vamos a ver que otra cosa nos queda spelling names oh perdón perdón vamos con los el knowledge check ok instructions pongan atención después me ayudan a leer ok use the possessive mind your his or her to complete the blocks ok vamos quiero que todos lean ahorita quiero escucharlo como pronuncian esto ay dios mio otra vez no lo voy a hacer no lo voy a hacer pensar chicos vaya vamos entonces use the possessive quiero escuchar a leer use the possessive ajá use the possessive what the possessives carolina acaba de ingresar dos casi dos horas después que pasó ya pasé asistencia carolina ok que pasó con con la puntualidad chicos que les dije por favor verdad o si la tomo al final algunos ya se han desconectado si la tomo al inicio algunos entran tarde entonces por favor ok son solo dos horas chicos y no se vale que estemos ingresando ya super tarde solo estamos la mitad de la clase entonces eso no es no es justo carolina que le pasó ni ayer tampoco estuvo ok la veo y no la escucho ok vaya chicos voy a voy a pasar la asistencia una vez más ok porque no no se ve ok voy vaya porfa chicos hay que ser un poco más puntuales para pues de verdad decir ok estuve en la clase verdad porque creo que no vamos a aprender lo mismo si ingresamos tarde a la clase ok y pues nos vamos a perder también la vamos a perder nos perdemos el hilo verdad que por ejemplo estamos preguntando y de repente hay alguien que no sabe cómo contestar porque no estuvo en la clase anterior ok ah no ayer no estuvo dijo yo pero no hoy comenzamos ok vaya entonces voy con sección uno ay estos zancudos sí que están pero ay y no lo puedo matar esperemos que me ha secan porque si se fijan somos 25 ok y de estos 25 ¿cuántos sabemos? bien poquitos ok Carlos Armando present ok martes 18 ok aquí estamos martes 18 estamos ok hoy sí creo que voy a poder ver mi ok Douglas Enrique ahí está ok Douglas Iván también Edwin Heriberto Rodríguez también Fabricio también que no le funcionó la cámara mañana vamos a ver que si Giovanni Esaú no no está Gisela Carolina Ortiz es la que se acaba de conectar o no hola es que no le ha quitado el micrófono ahora 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 sí Ortiz López ok imagínese que si solo dijera Ortiz y no dijera López y la verdad que no supiera que es Carolina pero bueno ahí más o menos verdad quiero que la próxima vez esté más a tiempo por favor Carolina la clase es a las 3 ok porfa ok ok si no se pierde la mitad de la clase ya no ya se perdió la mitad de la clase y es una hora es un día prácticamente ustedes en su clase están viendo dos días en uno ok así que hay que ser un poquito más consciente verdad de que no vamos a aprender lo mismo si ingresamos tarde ok va con uy donde iba Giovanni Esaú no estaba ¿verdad? no ok Gisela Carolina sí presente ok hoy sí uno Gladys Marina ya la vi desde el inicio ok ahí estamos Henry Vladimir Soriano él creo que no lo he visto acá Jennifer Marisela Villalta sí ¿verdad? sí ok es que se fijó que hay otra hay otra Jennifer también ah pero la Jennifer Melissa Batán no está acá así que vamos a ver con quién más estamos José Eduardo sí está acá ¿verdad? Cruz muy bien quiero ver quiero ver quiero ver Juan Manuel Guerrray está también Julio César Delgado no lo vi acá ¿verdad? no Leila ahí está la primera que se conectó en la clase muy bien Leila Luis Ángel Torres también acá estaba ahí a ver cómo a ver qué tal mañana si le funciona el audio porque no lo pudimos escuchar ok ¿qué más? vamos con Rosa Patricia Serrano no me suena haberla escuchado acá tampoco ok sería Patricia no Samuel José Quijara tampoco me acuerdo haberlo visto acá Sara Beatriz Valencia sí ahí estaba Sarita sí muy bien ok ¿quién más? Víctor Alfonso no Wilmer Andrés ya lo vimos por ahí a Wilmer también nice 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 y por último Judith Roxana no me acuerdo tampoco haberla visto por acá espero que no me he equivocado espéreme no verdad no me equivoqué uy somos 23 alumnos ¿ya? somos 23 así que sí somos bastantes chicos vamos vamos varios continuamos let's continue no let's check vaya hello what's your name vamos repitamos hello what's your name hello what's your name what's your name ok muy bien ¿cómo respondemos hola iban hi hi my name is antonio very good all right my name is muy bien el suje el posesivo es hi ok muy bien let's continue the number two what is her name what is her name what is her name ¿cómo se responde chicos? her name is Nicole her name is Nicole all right y el de él what is his name his name is Michael all right his name is um acordémonos también cuando digo is all right puede decir name is ok como que junto la m con la i my name is her name is ok name is ok como ven el así um how are you no digo how are you no how are you how are you all right ok increíble all right it's horrible 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 number five hoy sí lesson objective by the end of this lecture participants will be able to spell spell means deletrear to spell their names spell o deletrear que nombre tus nombres verdad de cuál era el posesivo el there there my su de my el his el su de el her el su de ella y el there era there el su de de qué ellos de ellos de ellos thank you ok vamos con el otro el alfabeto chicos yo sé que todavía no se no han visto ustedes los videos así que por ahora pues le voy a poner el video para que nos aprendamos el alfabeto después vamos a hacer un spell ok vamos a deletrear nuestro nombre ok así que pongan atención cómo se dice cómo se pronuncia y también necesito que repita para que usted para que su cerebro pues capte verdad ok así se dice ok escucho repito escucho repito acuérdense que igual que en español así comenzamos a hablar verdad a veces los niños entienden pero no podemos decir las palabras cuando estamos chiquititos entonces aprendemos repetir de repetir ok escuchamos repetimos y de los errores ahí vamos aprendiendo cuando nuestra mamá nos dice no hijo así no se pronuncia se dice no se dice cacha se dice casa verdad entonces son cositas que cuando estamos aprendiendo un idioma y no hemos aprendido nunca antes estamos como niños verdad que no podemos hablarlo o sea es una comparación bastante cierta en mi opinión porque tenemos la mente como niños porque no sabemos el idioma verdad así que pongamos atención y si es posible repitan por favor no me van a acelerar con que ay no me acuerdo como es que se decía la J teacher y como es que se decía la G teacher verdad pongan atención por favor por favor pay atención hola Acuérdense, chicos, escuchar y ver su pronunciación, ¿ok? ¿Cómo pone la boca este teacher que se llama Profesor Sainz? His name is Sainz. U, D, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, ten at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, N, O. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. Let me go ahead and write that. My name is Joe. We're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sines. Okay, let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick sample of that. So, and record yourself on the following website, bookaroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. Bookaroo.com es para que ustedes practiquen. Bookaroo.com. No, no es así, perdón. It's not like that. Bookaroo.com. Ok, ahí pueden grabar su, cómo pueden, o cómo, cómo deletrean o cómo pronuncian el alfabeto, ¿verdad? Especialmente con ciertas letras. Yo sé que el alfabeto ya se los mandé también por el grupo, en el grupo. Y ustedes van a ver que es un video súper corto de dos minutitos, pero es como para niños y como les digo, así aprenden los niños. Así que no se van a ofender como que ya este video ridículo, ¿verdad? Para bichitos, no. Así somos nosotros cuando estamos aprendiendo un nuevo lenguaje, ¿verdad? Nuestro cerebro está como niñito, ¿ok? Aprendiendo todo, todo, todo. Entonces, ingresen por favor ahí a ese sitio web y practiquen su pronunciación. Vean el video, es una cancioncita, ¿verdad? De estrellita. Si ustedes tienen hijos, pues se van a identificar con sus hijos, ¿verdad? Yo disfruto las cosas que son de niños, aunque ya mi hija hoy está cumpliendo 10 años. Pero cuando estaba chiquita, a mí me encantaban las caricaturas que ella veía, las cancioncitas que le ponía. Yo me las aprendía, ¿verdad? Así que espero que ustedes tomen, bueno, si son padres de familia, no sé quiénes son padres acá. Pero eso, pues, vean, se van a sentir como que, ah, la canción que escuchaba cuando estaba chiquito o la que le ponía a su hijo. ¿Ok? Y entonces, hay que practicar cómo deletrear. Ok, mi mamá se llama María. Ok. Oh, my mom is María. Ok. O puede decir, her name is María. Her name spells. Ok. Ahora les voy a decir cómo se deletrea, cómo decir, deletrear. Así. My name spells V-I-L-M-A. Ok. Mi nombre se deletrea. Así se dice. My name spells V-I-L-M-A. My last name is, my name, my last name spells V-I-L-A-N-D-A-V-E-R-D-E. Ok. A ver. Yo sé que no para todos, pues, se les va a ser fácil deletrearlo, pero sí hay que practicar también el alfabeto. Vamos. Are you ready, guys? Ya nos presentamos. Ya sabemos cómo decir dónde vivimos y cuántos años tenemos. Ahora, cómo deletrear nuestro nombre. Ok. Así preguntamos, ¿cómo do you spell your name? ¿Cómo diríamos cómo deletrear es el nombre de ella? Ajá. ¿Qué es lo que le cambiaríamos? ¿El nombre de ella? Se cambiaría a her name. Muy bien, Gladys. Thank you. Ahí se los pongo. How do you spell her name, ¿verdad? How do you spell el nombre de él? Pregúnteme, ¿cómo deletrear es el nombre de él? His. Muy bien. How do you spell his name? Muy bien. Excellent. Guys, how do you spell my name? Entonces dicen, oh, your name is. Your name is spelled. Y ahí comienzan ustedes. Oh, my name spells. Oh, my name is spelled. Cualquiera de las dos formas. Mi nombre se deletrea o mi nombre es deletreado. Ok. Ahí se los puse de las dos formas. Your name no. Es your name. Me equivoqué. Zancudos, zancudos, mosquitos. How do you spell your name? Um. Your name's spelled. Oh, solamente. Ah, sí. Para no confundirlos. Ah, her name spells. Ok. Su nombre se deletrea. Oh, his name spells. Y comenzamos a decirlo. Ok. Are you ready? Vaya, pues. Vamos. Hoy vamos a comenzar con Fabricio. Ok, Fabricio. Ok. Go. How do? Pregunte y responde. Ok. Yo comienzo con Fabricio. Hi, Fabricio. How are you? Hello, I'm fine. Excellent. Ya ven cómo se responde. Súper fácil. Ok, Fabricio. Uh, what, um, how do you spell your name? Eh, I spell my name, eh, F-A-B-R-I-C-I-O. Good job. Pregúntele. Luis Ángel, are you there? Yo sé que está por ahí. Open the microphone. Escuchemos. Tal vez funcione esta vez. ¿Qué? ¿Qué? Ok, Fabricio. Preguntémosle. Lo siento, Luisito. Mañana le vamos a dar chance para que practique más. Fabricio, pregúntele a Wilmer. Hello, Wilmer. Hello, Wilmer. Hello, Wilmer. Wilmer. Guys, lo más básico es, hello, how are you? Ah, hi, how are you? I'm fine, ok? Vamos, no me lo dejes solo, no lo dejes hablando solo. ¿Quién era? Wilmer. Wilmer. Hello, Wilmer. No le oímos. Wilmer, Wilmer. Ok, pregúntele a Gladys. Hello, Gladys. Chicos, hay que ponernos, hay que ponernos un poquito más las pilas porque si se fijan, a veces pasamos dos minutos como hello, 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 y nada que contesta, ¿verdad? Ok, y esa es pérdida de tiempo, ¿ok? Hay que aprovechar el tiempo. Fabricio, repite la pregunta. Hello, Gladys. How do you spell your name? My name is Pell G-L-H-D-E. It's Gladys. Gladys, con E. Sorry, Gladys. Es G-L-I-D-I. No es I, es I, ¿ok? Le vamos a dejar que mañana tiene que aprenderse el alfabeto, ¿ok, Gladys? Tarea a los que no me pronuncian bien las palabras, ¿ok? Vamos. Ok, Gladys, pendiente con el alfabeto, ¿ok? Pero pregúntele a Douglas Enrique. Quítale el mute. Douglas. Hi, Gladys. Your name spells? How do you spell your name? How do you spell your name? My name spells D-O-U-G-L-A-S. Good job, Douglas. Super fast. All right, muy bien. D-O-U-G-L-A-S. Super. Ask Carolina. Hi, Carolina. How are you? Hi, D-O-U-G-L-A-S. How do you spell your name? Your name. Okay, one more time. How do you spell your name? How do you spell your name? My life name is... My life name is... C-I-R-O-R. Perdón, ¿qué es un R? ¿Qué es un R? ¿Qué es un R? ¿Qué es un R? La R. No. Pongan atención, chicos. No existe un R. Eso es en francés. ¿Ok? La R en francés. ¿Ok? Y se dice... My name spells. Vean el chat que ahí les estoy mandando. Ahí les estoy mandando su... La información que ustedes tienen que leer nada más. ¿Ok? My name spells. Le pregunta por su nombre. ¿Ok? My name is... C-I-R-O-R. No me recuerdo el tema todavía. Ok. Vale. Hay que aprendernos. ¿Ok? Porfa, aprendamos las... Se fija, ¿verdad? ¿Ok? Se fija lo que... Cuando nos hace falta entrar por ingresar tarde. ¿Ok? Nos perdemos varias cosas. Y se dice... My name spells. ¿Ok? No es my name is. Esas son las presentaciones. C de letra, digo spell. ¿Ok? Pregúntele a... Douglas. Bueno, le queda tarea también, Carolina. Ok. Douglas. Oh. Espéreme. Vamos con Edwin. A Edwin le toca preguntar. Ok. Ok. Thank you, Carolina. Edwin, how do you spell your name? Hi, Douglas. Hi, Edwin. How do you spell your name? 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 My name spells. Mi nombre se deletrea. My name spells. My name spells. I-D-W-I-M. I-D. Edwin. I-D. Muy bien. E-D-W-I-M. Muy bien. Thank you. All right. I-N-I. Yo sé, vaya. Hay que aprendernos... Uy, chica, como que va a llover fuerte ahora. Aprendemos entonces las vocales rapidito. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Vamos. A-E-I-O-U. 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 Hi, Juan. Hi, Juan. My name is Feli. J-U-A-N. Good job. Pero Edwin no le preguntó. Nada. Gracias por adelantarlo. Gracias por el... Pues, esa, ¿cómo se dice? Ok. Esa proactividad, ¿verdad? Pero necesito que ustedes sepan cómo preguntar también, ¿ok? Ese es el punto. Pregúntele a Carlos, por favor, Juan Manuel. Ask Carlos Armando. ¿Cómo se habla tu nombre, Carlos? ¿Name? Mi nombre es Feli. C-A-R-L-O-S. R-L-O-S, ok. My name spells. My name. My name spells. Otra vez. Name. 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 Muy bien. Con la M al final. My name spells. Y ya lo dijo muy bien, Carlos. Super. Very good. Pregúntele a Jennifer Villalta. Hello, Jennifer. Hi. Hello. Hi. Hello. How... 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 How do... How do... How do... How do spell your name? ¿Quién? How do you spell? How do we... ¿Cómo deletreamos nosotros? Ok. El sujeto. Do we do you today? Ok. Aquí sería... How do you spell your name? My name spells... J... E... M... M... ¿Con N? ¿O con M? M. M. Ajá. M. M. Ajá. M. M. Mira, esa es la N. La M. M. Ajá. N. I. F. Ajá. E. R. Good job. Excellent. Thank you. Acuérdense, la N y la M, ¿verdad? Por eso es que hay gente que dice... My name... No, es my name por la M, ¿ok? Pero en su caso es N. N. Muy bien. Pregúntele... Please ask Sara. Hello, Sara. How do you... How do you spell your name? How do you spell... Do you spell... My name is S-A-R-A. S-A-R-A. All right. Thank you, Sara. No H. Vea sin H. Okay. Please ask Douglas Iván. Creo que nos falta Douglas y Douglas a Leila. Pregúntele, Sara. Hello, Douglas. Hi, Sara. My name is Bill. Do a man. My name is Bill. Okay. Okay. Thank you, Douglas. Se le escucha bastante interferencia en el sonido, ¿verdad? A usted. Y también le escuché así... Creo que a Gladys también le escuché el audio bastante como distorsionado y cuesta escuchar, cuesta un poco entenderle, pero la spelling, el deletreo está muy bien. Pregúntele, 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 pregúntele a Leila. A Leila. Hi, Leila. Hi, Douglas. Your name. My name is spelled L-A-Y-L-A. Super, super, super. ¿Qué más nos faltó? Yo creo que a Luis y Wilmer no les funcionó el audio, así que, bueno, vamos a terminar con el spelling. Ya saben quiénes tienen que aprenderse el alfabeto, ¿verdad? Porque aquí está en el video, igual ustedes pueden ver el, ¿cómo se llama? El video que les mandé en YouTube está súper más corto también, ¿ok? Pero si no, vean acá estos videítos. Ok, veamos el spelling. Andamos a los del cuartos de ganado. Ok, vamos. Por fa, anoten cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Please, delen. Number one. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. J-O-N, alright. Me dice. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-V? No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please? It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, so number one. Which is the correct one? H or without H? Con or sin H? Sin H. The first or the second? La primera or la segunda? La primera. The first. The first. Okay, very good. Number two. Conversation between Sarah. Number one. The first or the second? The second. The first, como el suyo, ¿verdad, Sarah? Very good. Number three. Excuse me. First. Okay, the first or the second? The second. The second with P-H, ¿verdad? Con P-H, okay? The number four. Catherine, con Y o con I? The second. Second, why? Chris with the C-H or with the K? Pierce. The first one. Okay. Vaya, el siguiente apartado es sobre el verbo to be, okay? 1.8. Ese es el objetivo de aprender cómo formular respuestas y preguntas con el verbo cero estar. Okay, para eso, por favor, vean el video porque dura ocho minutitos. No agarra la señal o solo el mío. Carolina, le pone mute, por favor. Porque nos... ¿Quería decirnos algo? No agarra la señal o solo el micrófono apagado para cuando tenemos, bueno, estemos como hablando con alguien más o alguien está hablando y no se escuche. Por favor, vean este video, ya sabemos cómo hacer el verbo to be, okay? Ahora, les explico rapidito en esos cinco minutitos que nos faltan. El verbo to be es justamente como se los expliqué al inicio, pero normalmente su estructura es así, okay? Tenemos sujeto, verbo y complemento, ¿sí? I am, you are, ¿sí? ¿Se acuerdan? Terceras personas dijimos que era es, etc. Si fuera negativo, lo único que vamos a hacer, si ustedes ya saben, es sujeto, verbo, complemento. I am, you are, she is, pero si en negativo vamos a decir I am not, okay? Tú no eres, ¿cómo lo diríamos? You are not. You are not, muy bien, Fabricio. Ella no es o no está, acuérdense, el verbo significa ambas cosas. Ella no está. She is not. She is not. Por ejemplo, she is not with, she is not with Piqué. Shakira no está con Piqué nunca más. She is not. Okay, we are not, they are not. Ahora bien, si quiero hacer una pregunta, la pregunta simplemente es, en lugar de decir I am, digo am I. En lugar de decir you are, digo are you, okay? Hacemos este, una inversión, okay? El verbo se pasa al inicio. Are you, is she, are they? Okay? En pregunta. Okay? Entonces, am I, are you, is he, are you a teacher? Is Sarah your friend? Is Sarah your co-worker? Es ella o es Sarah? Sí, no necesariamente puedo decir she todo el tiempo. Menciono el nombre de esta persona también. Okay? Is she, are they? Okay? Are your parents at home? Están tus padres en casa? Are your parents at home? Comadrida. Sí, ellos están. ¿Qué es lo único que hago para responder? ¿Qué es lo único que hago para responder? Are your father, digo my father's, are your father's, are your parents are? ¿Sí? Afirmación, ya sabemos, sujeto, verbo. Pregunta, verbo, sujeto. ¿Estamos? Y contestemos esta última parte, ¿ok? Ay, porque siempre está esto ya. Vale, esto es lo último que nos quedamos. ¿Me ayudan a responder? ¿En dos minutitos, por favor? Y también ven el otro video que sigue, que es el video 1.11, que son los números, del 1 al 10, por favor. Okay, please. Y ahorita, ayúdenme, ¿cuál es la respuesta correcta? Ajá. Acá. Y con eso terminamos en un minuto, chicos, por fa. Vamos. Si yo les pregunto, excuse me, ¿sos vos? ¿Eres tú o es usted Carlos Carson? Yes, I am. Yes, I am. Muy bien, Carlos es, yes, I am, puede decir. Pero Carson, ¿eres tú, Steven Carson? ¿Usted diría no? No. No, I am not. Thank you, Juan. Muy bien. No, I am not, ¿verdad? Okay. No, yo no soy Carlos. Me llamo David. ¿Mi nombre? No, no. A ver, japonés. Yes, Juan. Yes, muy bien. Okay. Entonces, vengo y le digo, y le digo, que yo soy David y le digo, pero ¿sabe qué? Allá está Steven. Steven está por allá. ¿Qué tendríamos que poner aquí? Steven está por allá. En lugar de Steven, puedo decir G, ¿verdad? Ajá. ¿Qué ocupábamos para terceras personas, chicos? Se lo voy a dejar de tarea entonces, ¿ok? Steven está allá. ¿Qué tendríamos que poner aquí? Dijimos que Is es para singular y Are es para plural. Steven es una persona. Is. Is. Gracias. Gracias. Okay. Llego y le pregunto, hey, ¿y vos sos Carlos? ¿Vos sos Steven? ¿Cómo preguntaría? Are you. Are you. Muchas gracias. Are you. Are you. ¿Eres tú, Steven? Y le dice Steven. I am. Are you. Sí. Hola. Soy Nicole. I am Nicole. I am Nicole. Muy bien. Steven. Y entonces Steven le dice, mucho gusto de conocerte. It is nice to meet you. Okay. It is nice to meet you. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Por favor, vean los videos pendientes. ¿Ok? Del verbo to be para que lo comprendan mejor y también aprendan números. ¿Ok? Mañana terminamos la sección dos. Así que si pueden ir avanzando para ver los videos, la sección sería lo ideal. Nos vemos mañana. ¿Ok? Have a nice afternoon. Bendiciones, chicos. Mucho gusto. Bye, bye. Se conectan a tiempo, por favor. No se conecten tarde. Bye, bye.